En principio del tiempo éramos peces o al menos eso vuelven a contar Pero yo sigo nadando, sigo perdido en este mar Decibe si esto es evolucional Decibe que sí, quiero creer en verdad En el principio del tiempo éramos plantas Buscamos un sol para brillar Y hoy frente al televisor tu alma se vuelve a apagar En el principio del tiempo, ¿a dónde estabas? ¿Acaso puedes contestar? Pero hoy pareces saber lo que te quieran preguntar Decibe si esto es evolucional Decibe que sí, que te lo crees en verdad Yo creo que no, creo que es más fácil Querer que fue una explosión La que nos trajo hasta acá La que un día volverán tus carros Si La que un día volverán tus carros ¿Qué palabras debo yo decir? Que en el principio eras tú Y en el final serás tú Nosotros somos como un hierba con el tiempo Y el 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 hierba con el tiempo I've got to go, I've got to go Once upon a time of love, in my heart is the one I've got to go, I've got to go, go